¿Vos haces deporte y no te gusta verte mal? Entonces no te pierdas este video. ¿Te toca salir a correr o ir al gimnasio y no sabes que ponerte? No te preocupes, hoy tengo 4 propuestas que están buenísimas. Empecemos por la primera. Elegí unas zapatillas negras ideales para hacer fitness. Además las combiné con un jogging color gris. Y una campera azul es tan canchera que la podrías usar para un look urbano. Por último, un top deportivo que no puede faltar en ningún placar. Hay algo que es imprescindible a la hora de salir a correr o hacer deporte al aire libre. Una buena campera que nos abrigue y que además sea hiper canchera. La campera verde inflada es tendencia esta temporada. Y además de abrigarnos, resulta súper cómoda porque es muy liviana. Abajo elegí combinarlo con una remera estampada para completar el look. Tercer cambio. Para las que no les gusta pasar desapercibidas, miren lo que tengo en este look. Unas zapatillas fucsias que están buenísimas. Además elegí combinarlo con unas calzas negras, obviamente no puede faltar. Una remera gris y esta campera estampada que está buenísima, ¿no? ¿Te cuento un secreto? Casi toda la ropa que elegí para estos looks deportivos, las podés combinar con cosas de tu placar y armar looks muy urbanos. Cuarto y último outfit. Y este lo preparé pensando en vos, que no te animás a salir del negro ni siquiera para ir al gimnasio. Calzas negras, campera inflada y estas zapatillas que son un hit. ¿Te gustaron mis propuestas deportivas? Entonces entrá a la página de Dafiti en donde vas a poder encontrar todas estas prendas y muchísimas más. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!